Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a otra nueva aventura, aquí con su amigo Jordi. El día de hoy amigos, pues estoy visitando constantemente las casitas que he encontrado porque yo quiero cuidarlos más que nada en los videos que los encontré. Yo comenté que pues voy a estar viniendo así constantemente para que ellos se sientan protegidos y pues no les hagan daño porque hay gente mala. Entonces es por ello que he estado viniendo constantemente a estos lugares, la cual pues ahí están los videos que yo he encontrado en las casitas, les he dejado sus dulces, su fruta. Y más que nada amigos, pues es muy padre, muy padre encontrar esto, igual ayudarlos a estos elementales ya que ellos se ponen muy tristes cuando acaban con sus árboles, con la naturaleza. Hay incendios forestales, etcétera amigos. Entonces ellos se sienten mal porque estos son sus hábitats, ellos cuidan, cuidan estos lugares de la madre tierra, de la madre naturaleza. Y suelen manifestarse cuando yo creo que pasan diferentes desastres. Entonces el día de hoy voy a estar visitando la casita del duende aquí en esta locación, ahorita lo verán. Pero antes que nada enviarle un saludito a todos mis seguidores. Yo sé que a todos no les puedo enviar su saludo, pero de vez en cuando estaré allí checando y enviándoles sus saluditos. Porque para eso estoy para complacerles y agradecerles más que nada por su apoyo, un apoyo incondicional que ustedes me brindan día a día. Y lo aprecio. Un saludito para María Consuelo Sánchez, para Carilu Fernández, Olga Rodríguez González, Fanny Galeno, Carmen Valencia, Ley Cast, Carmen Elena Rojas, R. Olaeta. Saluditos amiga, California, desde California, Magdalena Juárez, Griselda Enríquez Islas, una fan destacada, Anad Abad, Fran Santacruz, Marina Orellana, Marina Orellana, Gloria Cortés, Marlene Díaz y Dora Castro. Un saludito a todas esas personitas y fieles seguidores que siempre me comentan. Les agradezco bastante por sus buenos consejos, sus buenas vibras que siempre me dejan allí. Y eso me hace seguir adelante amigos. Y vamos a iniciar ya de una para no aburrirlos amigos. Vamos a comenzar el video. Como podrán observar, la casita que les estaba yo comentando, aquí se encuentra. Bien amigos, al parecer ya no hay nada, ya no hay ni rastro. No sé qué es lo que sucedió estos últimos días que no vine. También voy a estar visitando mis demás duendecitos que encontré en sus casitas. En las diferentes locaciones donde hay dos puertitas. Esa locación no la he ido a explorar porque me queda un poquito lejos. Entonces yo creo que mañana o pasado mañana estaré viajando para allá. Pero antes que nada aquí, vean amigos, está la casita muy bonita. De hecho, aquí se ve como que hay huellitas. Como que vean, estas como huellitas pequeñas que se alcanzan a apreciar. Vean allí también. En sí creo que son dos, dos casitas, vean. Escuchen amigos, hola amiguito, ¿estás aquí? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas amiguito? ¿Puedes cantar por favor? Escuchen amigos, está silbando. Yo creo que esa es la manera de ellos para cantar, no lo sé. Es muy bonito. Vean amigos, aquí está un nopalito también. Muy bonito. Good mal, amiguito. ¿Estás aquí? Por favor, sígueme hablando Se escuchan voces, amigos Yo creo que el amiguito Ya se está manifestando Me está agradeciendo Me está dando como que la bienvenida Porque él sabe que yo Soy bueno con ellos Yo no les echo daño Al contrario, los ayudo Les dejo su comida Para que ellos se alimenten Entonces yo creo que por eso También me reciben así Hasta ahorita no me ha pasado nada En verdad todas estas exploraciones Que yo he realizado Por ende son un poquito peligrosas Ya que puedo, vean Las rocas son muy grandes Me puedo resbalar, no sé Pero pues yo creo que también Siempre vengo con cuidado Con precaución Y pues más que nada Como no vengo a hacerles daño A estos elementales Pues ellos también no son como que Malos conmigo No son envidiosos Envidiosos Porque supuestamente los elfos Son como que también seres malignos Igual no cambia nada ¿Verdad? Con los duendes Pero supuestamente ellos son como que también del mal Entonces Pues son seres distintos Yo creo que hasta ahorita no he encontrado un elf Un elf Porque Pues no me ha pasado nada Lo agradezco Igual gracias a A Dios No me ha pasado nada Todo bien Amiguitos Amiguito antes que nada Te pido permiso Para poder dejarte Un dulce Que te traje Unos dulcecitos Te traje ya Un dulce Y un chocolate Aquí De hecho también ya les quité la envoltura Te traje una manzana amiguito Ya que a ustedes les encantan mucho Las manzanas Un trastecito Para que El trastecito viene limpio amigos No viene sucio Viene limpio Son diferentes trastecitos Que yo les traigo Tal vez serán Parecidos Pero Pues son diferentes Te voy a dejar un poquito de agua Para que te hidrates Lo bebas Muy bonito amigos Me llena de paz Y de armonía Estar aquí Vean amigos La casita está profunda Ahí vivirá el amiguito Esto me da mucha Mucha alegría De estar aquí un rato con ellos Platicar Pues por ende Obvio que ellos Tendrán otra Otro idioma Otra manera de hablar Pero Yo me queda satisfecho Al escucharlos nada más Y de armonía ¡Gracias! Si se alcanza a escuchar algo, pero es como que muy profundo, yo creo que ellos estarán pues muy ocultados, no lo sé. Muy bonito, muy bonito amigas. Pues, aquí estaré dejándoles sus cositas, más que nada, para que ellos pues lo disfruten y así también tengan su tranquilidad. Yo me estaré pasando a retirar, antes que nada igual, siempre despedirme aquí del elemental, porque él me ha dado el permiso de estar aquí, de haberle dejado esto. Es muy padre, nada más que si es un poco cansado andar en otros lugares, pero pues yo me encanta, me encanta este, aventurarme, ¿sí? Por otro lado, siempre vengo con esa tranquilidad, ese respeto a estos elementales, ellos no son malos. Escuchen, creo que sigue hablando, sigue hablando el amiguito. Vean, está debajo de una roca. Sigue hablando. Vean, qué bonito, qué bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!